Música Como todos los años en el mes de febrero se festeja San Valentín y una de las opciones para celebrarlo tiene que ver con una subasta de esculturas de corazones intervenidas por José Franco. En esta nota te mostramos cómo se vive una exposición en un espacio alternativo pero con un artista conocido. Aquí está este espacio y la exposición se monta alrededor del espacio. Entonces cada vez que vengas tú y hay un artista plástico el lugar es distinto porque los cuadros son distintos y la experiencia es distinta. Y lo que sucede acá es que ese día vienen los amigos, los conocidos, quienes quieran ver la obra de otra manera. Entonces es mucho más fácil que la cosa seria, académica de una galería. Aquí vienen, ven la obra y de pronto existe esta cosa de decir yo quiero este cuadro pero no me gusta el montaje. Entonces se busca otro marco y se enseña cómo quedaría con un montaje mucho más grande. Aparte ocurre lo que ocurre generalmente en una exposición normal. El artista habla, se conversa, se cuenta su historia. La verdad que lo hemos hecho varias veces con artistas muy interesantes y con Pepe en la subasta de corazones nos parecía que era algo lindo por el 14 de febrero que además tienen que ver con los temas del corazón como del amor, como corazón, como símbolo. Y él utiliza mucho esa simbología. No solamente en lo que es corazón, corazón, el corazón típico que podemos ver así. No, no, no. Él hace todo un trabajo mucho más interesante que también tiene que ver con la ecología, con las nuevas tecnologías, con el humor. La exposición Vendemos Corazones que pone en venta una serie limitada de esculturas de corazones se puede visitar en el Palacio de los Patos ubicado en el barrio de Palermo. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.